Quiero subir a la montaña más alta para poder ver el cielo de cerca Quiero beber del agua clara que baja de los ríos Quiero sentir la potencia del viento pegando en mi cara Quiero sentir como tiembla el mundo cuando ruge el terremoto ¿Quién eres tú? Para doñarte en el viento ¿Quién eres tú? Para doñarte en el agua ¿Quién eres tú? Para doñarte en el viento ¿Quién eres tú? Para doñarte en el agua Yo seré el pez que nade con la corriente Yo seré el alcohol que vuele libre en el cielo Yo seré el pisote blanco que pisote ¡Tu casa! ¡Tu puta casa!